Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en este caso es mi tarea explicarles cuál es la manera más simple que encontraba para grabar la pantalla listo entonces este tutorial va a constar de tres simples pasos entonces bueno comencemos el primer paso que vamos a hacer es ingresar a la página para descargar el software en este caso la página es obsproject.com no se preocupen en la descripción les dejaré el link para que puedan acceder a ella vamos a descargar esta aplicación y vamos a seleccionar el sistema operativo que tengamos en este caso creo que todos o la gran mayoría utilizamos windows listo entonces una vez descargado se nos va a aparecer esta pestaña y vamos a cada donde dice descargar una vez descargado vamos a instalar el archivo y nos va a quedar algo así si nos va a quedar este icono cuando ya lo hayamos instalado vamos a darle siguiente siguiente y nos vamos a ir al programa listo entonces al principio nos va a aparecer una vaina así loca si como que no entiendo nada pero es demasiado fácil sencillo vamos a irnos a esta sección donde dice escenas si aquí vamos a añadir una vamos a ponerle a esta tutorial listo vamos a ponerle tutorial ahora tenemos que agregar una fuente es decir cuál va a ser el medio en el que el programa va a capturar la imagen listo entonces vamos a darle acá donde dice más y vamos a seleccionar la que nosotros nos interesa en este caso que es captura de pantalla listo vamos a darle aceptar y como se podrán dar cuenta la pantalla ya se está capturando listo entonces para mayor facilidad nos vamos a ir aquí donde dice archivo y vamos a configurar algunos parámetros del programa entonces el primer el primer parámetro es saber en dónde voy a descargarla dónde se van a quedar guardadas las grabaciones en este caso pues yo he seleccionado el escritorio y creé una carpeta llamada grabaciones listo entonces bueno esto simplemente para que tengamos el archivo presente y no se nos pierda que puede pasar ahora nos vamos a ir acá donde dice atajos qué significa esto de atajos pues son la serie de comandos opciones que tenemos dentro del programa que podemos seleccionar con una tecla en este caso vamos a a interesarnos por esta iniciar grabación y detener grabación en este caso pues yo seleccione la tecla f9 vamos a darle aceptar listo entonces en este caso si me voy y me salgo de la aplicación y le doy f9 efectivamente empezaría a grabar en este caso no lo voy a hacer porque entonces me generaría un un problemita listo entonces una vez que que le damos f9 y está corriendo la grabación pues procederíamos a abrir la presentación listo entonces bueno en este caso tengo abierta uno de la iniciativa popular educativa y vamos a hacer una pequeña simulación entonces ta 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 bueno chicos hoy es una casa de química listo entonces simplemente vamos a actuar de la manera en la que estaríamos grabando una clase como si lo hiciéramos listo entonces llegados hasta este punto se podría decir que el tutorial ha terminado si cuando le ustedes terminan la grabación ustedes simplemente dan f9 y se va a quedar en la carpeta en la que seleccionaron en este caso acá como podrán ver queda en la carpeta que yo seleccioné listo entonces estas van a ser algunas pautas para los profesores de la iniciativa popular educativa listo entonces lo primero es que la duración máxima de la clase debe ser mínimo de 10 minutos y máximo de 50 minutos esto porque lo hago uno por la facilidad de la edición en postproducción y porque por lo general nuestra audiencia no está acostumbrada a ver vídeos de más de 50 minutos porque después la verdad es tedioso ver una clase de dos horas si no es que no sea interesante lo que pasa es complicado porque hoy en día manejamos un tiempo totalmente diferente listo lo segundo es ser muy puntual con la información vamos a obviar un poquito de cosas como chicos me entendieron repito lo vuelvo a explicar porque obviamente no estamos en esa tónica listo entonces el la persona que esté auditando el vídeo pues en caso tal de que se pierda pues en este caso procedería adelantar o atrasar o adelantar o pausar el vídeo listo y la tercera y la última es que pues al final de al finalizar al finalizar la clase pues la idea es que suban este archivo de la grabación a google drive sí para que ustedes posteriormente me puedan compartir el archivo listo una vez llegado hasta este punto podríamos decir que el vídeo tutorial acabó para los espectadores y para los profesores de la IPA listo entonces para mí fue un placer ayudarlos seguimos en ese proceso de educarnos y bueno también formarnos con las herramientas tecnológicas entonces nada para mí fue un gustazo hacer este tutorial nos vemos en esta semana y bueno muchísimas gracias